¿Qué hace el director del Señor de los Anillos en el cameo que realizó en uno de los films de la saga? ¿Qué queda otra, Yanni? Hace un calvo. No, pero ¿cómo va a hacer un calvo? Es que me metes prisa y ya. Hombre, es el director, puede hacer lo que quiera. A ver, Xavi. Madre mía, qué melenón. Es que ayer fui de cita con María a invitarle al champán barato. Y ya me trajo de regalo esta camiseta de juego con la que va a traer ella hoy. ¡María! ¡Ole, María! ¡Hola! Nuestro amuleto de la suerte va a llevarnos hoy los mil euros. La próxima vez me va a traer aquí a San Pancracio. Lo tengo más claro que claro. ¿Quién es el novio de Yasmín? El... El Yasmón. ¡Al Alín! Un reto, un reto. Es que yo veo que algo falla entre las dos Barbies y es que no me cuadra Juanito con tan poco pelo. Y quiero decir que si gano y mañana viene con peluca, le dono mi premio. Me sobra la pasta y si viene con peluca... Siempre que mañana vengas un poco en la línea Xavi María. Juanito, espero... Mira, te voy a dedicar una cosa. ¡Bravo! 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 La tengo guardada, ¿eh, Juanito? Ya tenemos. Pues viva la vida, claro que sí. Viva el conquist, viva Atrápame. Ya, yo he dicho que me iba a dar suerte, me ha dado suerte y los 500 euros van para Juanito si se pone la peluca. Recibamos a la versión antigua o moderna de Juanito. ¡Bravo! Rifa las justas, ¿eh? ¡Bravo! ¡Juanito! ¡Juanito! Estás para el señor de los anillos, Juanito. Es maravilloso. Pues creo que son los 500 euros mejor invertidos de mi vida. ¡Brutal! Cuenta así, Juanito, así, con los dedos así. Así. Así, sí, hombre, así. Es que fíjate qué imagen, este verano la gira, por favor. Ya ves las consecuencias. Si los atrapa metal, parecéis la señora Azúcar Moreno, tío. ¡La Azúcar Moreno!